El presidente Iván Duque Márquez entregó este sábado el nuevo muelle de Puerto Colombia, Atlántico, una obra emblemática del país que contribuirá a la reactivación económica de los habitantes de la región y a posicionar a este municipio como un destino turístico de talla mundial en el Caribe. En este proyecto se invirtieron recursos por un total de 19.600 millones de pesos, confirmando así que se trata de una apuesta importante del Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Comercio y Fontur realizó una inversión de 5.000 millones de pesos, a la cual se sumaron recursos del Ministerio de Cultura por 1.500 millones de pesos. El trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales fue vital para llevar a cabo la reconstrucción de los 200 metros de este histórico muelle que se integra con la Plaza del Inmigrante entregada por la Gobernación del Atlántico, convirtiéndose en un complejo turístico que beneficiará a la comunidad de Puerto Colombia y a toda la cadena de valor del sector turismo.